¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saluda su amigo Cristian Cabrera. Pues bueno, en este video voy a hablar acerca de un tema muy importante y es el sueño. El sueño profundo, el dormir bien, todo lo vinculado al descanso. La razón por la cual decidí hacer este video es porque, bueno, el hecho de no dormir bien nos puede generar un sinfín de problemas, tanto fisiológicos, mentales, emocionales, está vinculado con muchísimas enfermedades y también por otro lado el dormir bien, pues bueno, nos va a ayudar a desarrollarnos en todos los ámbitos, desde lo deportivo, lo intelectual, el laboral, etc. Entonces, bueno, es la razón de este video. Ahora habrá quien diga, bueno, yo todo eso ya lo sé, yo sé que debo dormir bien, sé que debo descansar para poder rendir en mi día. Ok, lo sabes y lo aplicas. Ahora, si lo aplicas, lo haces de manera correcta. Bueno, eso es la razón de este video para, bueno, poder hablar un poquito del panorama y que tomen mejores decisiones y estrategias para que puedan descansar de la mejor manera. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema del sueño, del dormir. El hecho de no dormir está vinculado con muchísimas enfermedades, no solo a nivel cardiovascular, también en cuestión de estrés, en gestión emocional, también está muy vinculado. Normalmente una persona que no duerme bien, pues obviamente, ¿no?, como dicen, va a tener los nervios de punta. Todas las decisiones las va a tomar desde la emoción, no va a tener un correcto control ni siquiera de estrés ni de ansiedad y, bueno, se va a ver afectado en ese sentido. El hecho de dormir bien o no dormir bien está vinculado con algo que se llama ciclo circadiano, a lo mejor algunos ya habrán escuchado de este término, el ciclo circadiano, y el ciclo circadiano endógeno es lo que nos identifica a cada uno. Dentro de estos ciclos hay tres tipos de manera general. A estos tipos o a estas, pues, a estas clasificaciones se le llaman cronotipos. Vamos a comenzar, bueno, primero con el cronotipo matutino, que se les cataloga como alondras. Este tipo de personas se duermen 9, 10 de la noche y se levantan 5, 6 de la mañana. La verdad es menos del 20% de la población, son muy pocos, pero realmente son los que más rinden en su día, los que más están atentos, logran captar muchísima información, desarrollan un intelecto muy elevado, trabajan de manera óptima. Y bueno, luego está la siguiente escala, los de cronotipo mixto, son los que, bueno, ahí está la mayoría de la población, pero normalmente se duermen 11, 12 de la noche y se levantan 7, 8 de la mañana. Y por último, bueno, ellos tienen un rendimiento medio. Y por último están los de cronotipo vespertino o los famosos llamados búhos. Son personas que les cuesta muchísimo trabajo dormir, pueden estar viendo películas 2, 3 de la mañana y sin ningún problema. Y luego les cuesta mucho trabajo levantarse, no se quedan levantando 10, 11 de la mañana. Y si tienen que trabajar, pues bueno, se levantan temprano, durmieron 2, 3 horas y así de esa manera poco a poco van remando su salud. Y pues también no van a rendir a nivel laboral, si van a la escuela a nivel intelectual, no van a desarrollar muchísimo aprendizaje. Bueno, se van a ver afectados, como les decía un momento, a nivel de salud y a nivel también mental, emocional, etc. Ahora, ¿cómo se puede mejorar esto? Primero, en el tema del dormir, del sueño, hay 5 fases. Lo más importante es llegar a la fase del sueño profundo. La primera fase se le llama vigilia, que es como cuando todavía no estamos muy bien dormidos. O sea, nos acostamos, todas nuestras funciones empiezan a relajar, estamos en un estado como de somnolencia, pero si hay cualquier ruido, pues podemos despertar y nos pueden espantar el sueño. Entonces, bueno, este espacio dura alrededor de 5 a 10 minutos. A partir de ahí, ya cuando quedamos dormidos, comienzan las fases no REM. Empezamos con la fase no REM, luego la fase no REM 2, no REM 3, no REM 4. Y conforme van pasando esas fases, pues se va adquiriendo mayor ese sueño profundo, sobre todo en la fase 3 y 4. Es muy importante llegar a esa fase, sobre todo a nivel deportivo, todos los atletas que generan daño muscular en los entrenamientos, pues bueno, en esa fase es cuando hay mayor liberación de hormona de crecimiento, se regula el sistema inmune, hay mayor oportunidad de reparación de tejido muscular, es decir, una serie de situaciones, pues que nos van a ayudar a nuestro rendimiento, sobre todo a atletas de alto rendimiento. Y a partir de ahí, bueno, sigue la fase REM. Ahí ya hay un proceso como de activación a nivel del sistema nervioso central, ya el cerebro está un poquito más activo, incluso hay videos donde hay personas que están dormidas y ahí tienen movimientos oculares muy rápido, se ve cómo se mueve el ojo a pesar de que esté cerrado, hay movimientos oculares. Y bueno, esas son las 5 fases. Ahora, ¿cuáles son los tips para poder llegar a ese sueño profundo? Sobre todo a los de cronotipo vespertino, que no logran dormir bien, o que tienen trastornos del sueño. Bueno, creo que este video está alargando demasiado, lo voy a dividir en dos para poder dar todos esos tips, y pues que no se me aburran tanto.